Música Hey muy buenos días, tardes o noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con uno de los juegos más solicitados en mi canal, estoy hablando nada más y nada menos que de Peppa Pig, Jornada Deportiva o Sport Day. Este sin duda es uno de los juegos más solicitados en mi canal y literalmente me estuvieron spameando que trajera este grandioso juego ya que anteriormente les había traído Peppa Pig Día en la Playa. Y pues como vi que a ustedes les gustó mucho, pues aquí traemos este nuevo juego de Peppa, Jornada Deportiva. Este juego al igual que el anterior, está igual de genial y los gráficos realmente sorprendentes. Este juego no tiene nada que envidiarle a ningún juego AAA, realmente sorprende lo bien hecho que está. Has quedado sorprendido, ¿verdad? La verdad, a mí también me encantó. Y mi personaje favorito en el pinche juego es George, ya que es el más chetado. Así podrán ganar todos los retos y si no me creen, solo observen lo crack que soy en este juego. Esta sin duda alguna es una gran aplicación con la cual podrás jugar con tus hermanos, ya que se puede jugar hasta con 4 personas en teoría y según lo que estuve viendo mientras disfrutaba de este juego. Así que podrás disfrutar con tus hermanos o también sirve para que los niños disfruten junto a mamá o papá. Los jugadores adicionales pueden ir y venir, simplemente jugando un evento o dos y luego seguir adelante sin afectar el juego en general. La mezcla de juegos creativos y deportes hace rosetas y helados y deportes, carreras de bicicleta, tiradilla floja, carreras de obstáculos y salto de longitud. Atraerá a una amplia gama de niños. Los detalles lo hacen aún más adorable. Las rosetas que crean los niños aparecerán en los juegos. Peppa y sus amigos competirán en la jornada deportiva y quieren que tú también participes. A los fanáticos de la serie de TV les encantará la aplicación inspirada en el deporte, que anima a los niños pequeños a explorar el maravilloso mundo de Peppa con muchos juegos divertidos con sus personajes favoritos, música y efectos de sonido. Incluye 5 divertidos juegos en los que participarán Peppa, George, su familia y amigos. Participa en una carrera de bicicletas. Salta charcos de lodo en el circuito de obstáculos. Tira tan fuerte como puedas en el tira y afloja. Descubre tu mejor marca en el salto de longitud. Prepara un delicioso helado con la señora Gacela. Y no te pierdas las actividades deportivas especiales de la jornada deportiva. Diseña tu propia receta en la premiación. Y gana stickers. No encontrarás publicidades ni compras en la aplicación. Solo mucha diversión deportiva. Ahora bien, así concluiría el video de esta noche. Y ya saben que aquí pueden pedirme el juego que quieran. Aquí hay variedad para cualquier juego. Desde el juego más family friendly hasta el juego más perverso. Aquí hablamos de cualquier tipo de juegos. Y una vez dicho esto, yo me despido en el día de hoy. No sin antes recordarles que pueden dejarme su like, su suscripción y así pueden su compartición para más videos random. Y ahora sí que sí, y nos vemos en un nuevo video si es que me dan de qué hablar. Y ahora sí que sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete!